¿Qué es el libro de Misiones? En esta oportunidad nos acercamos a ustedes para recomendarles un libro. Hay ideas que vayan conociendo también el fondo de nuestra colección. En este caso es un libro que es bastante conocido de nuestra colección Misiones, que contiene libros específicos sobre la región, tanto de literatura como estudios, ensayos, específicos sobre la región del Mercosur y de Misiones y Paraguay. En este caso este libro que se llama El dolor paraguayo y lo que son los yerbales, que es una edición bastante nueva, un libro viejo, este libro se editó en 1911. Rafael Barret era un activista anarquista que vivió mucho tiempo en Paraguay, él nació en Montevideo y se dedicó a retratar en columnas, que es lo que compila el dolor paraguayo, columnas que salían publicadas en diarios en Asunción, la vida de lo que era Paraguay a principios del siglo pasado. Y en lo que son los yerbales, él retrata también en distintas columnas que fueron apareciendo, la vida de los tareferos. Y tiene mucha actualidad, sobre todo hoy, que tenemos la plaza colmada, digamos, de familias de tareferos que están reclamando y que uno puede trazar un arco histórico, bastante triste por cierto, con los reclamos similares, prácticamente los mismos reclamos, donde uno ve que las condiciones laborales no se han modificado mucho. Este es un libro clásico, lo recomendamos leer, esta es una muy buena edición, como les decía, de la Editorial Capital Intelectual. Y cuando uno recomienda el libro es como cuando uno recomienda comer algo, hay que invitarlos, hay que hacerles probar. Entonces le voy a leer un fragmentito para que vean, para que conozcan cómo escribe Rafael Barrett. Dice, escudriñad bajo la selva, descubriréis un fardo que camina. Mirad bajo el fardo, descubriréis una criatura agobiada en que se van borrando los rasgos de su especie. Aquello no es ya un hombre, es todavía un peón yerbatero. Hay quizás en él rebelión y lágrimas. Se ha visto a mineros llorar con el raído a cuestas. Otros, impotentes para el suicidio, sueñan con la evasión. Pensar que muchos de ellos apenas son adolescentes. Este es un pedacito, es un fragmento. El libro contiene otras, lo mismo lo que es el dolor paraguayo, que son como de algún modo una especie de aguas fuertes, pero no porteñas, sino paraguayas, muy interesantes. Por ahí nos permite leer este libro, reflexionar y por un lado ver la realidad cotidiana, lo que nos pasa por ahí cuando caminamos por la plaza, que nos molesta un poco la suciedad, y demás, pero uno no piensa en esa familia. Y cómo desde este libro fue escrito en 1911 hasta la actualidad, como hay muchas cosas que se mantienen. Y por otra parte también puede ser la puerta de entrada que nos lleve a otros libros de la colección Misiones, de la biblioteca, y que nos permita conocerlos. Entonces, bueno, la idea es que se acerquen a la biblioteca, por ahí empiecen por este libro, y después despacito, lentamente, como quien se va metiendo por el monte, puedan ir encontrando otros libros que los atrapen o que los apasionen. ¡Nos esperamos!